Los invito a que todos prendan su camarita. ¿Dónde están? Los invito a que prendan su camarita. Rafaela, Gerald, Josué, Mía, Aarón. Ah, ya veo a Zoe. Falta Mía, muy bien. Ya veo a Gerald también. Genial. Entonces vamos a iniciar. Vayan prendiendo todos su camarita. Ya veo a Rafaela. A ver, todos nos vamos a conocer hoy día. Entonces le vamos a darle una pequeña bienvenida a todos a nuestra segunda sesión de manualidades. Ya les he mostrado lo que son los materiales y todo lo que hay. Buenos días, mía. No me encuentro mis materiales. Oh, ya. Vamos a tener un momento para que todos vayan en busca de sus materiales. Primero vamos a recordar nuestras normas, levantar la mano si tienen preguntas. Ahí la opción del Zoom para que puedan levantar sus manitos. Tener las cámaras prendidas, pero no veo a Mía, no veo a Aarón. Ah, Zoe sí la veo. Me falta Mía y Aarón. Entonces, luego respetar a la Miss y también a nuestros compañeros. Y también, sobre todo, disfrutar el proceso de lo que vamos a hacer el día de hoy. Nuestra manualidad bien bonita. Entonces, antes me voy a presentar para los que no me conocen. Soy Marisabel. Pueden decirme Mari. Entonces, soy la Miss Mari y los voy a estar acompañando en esta manualidad de hoy y en las dos siguientes que nos quedan. Entonces, primero, para poder activarnos un poquito, vamos a jugar. Entonces, ya que todos recién capaces están levantando o recién han tomado su desayuno. Entonces, vamos a jugar un ratito para luego empezar con nuestra manualidad. Entonces, todos están ahí, ¿no? Ya veo que sí está Zoe, está Gerald, José. Vamos a jugar Simón dice. ¿Han escuchado del juego Simón dice? Sí. Sí, ya, muy bien. Sí. Ahora sí lo he escuchado. Uy, también. Entonces, yo voy a decir, Simón dice que me traigan una cuchara. Algo así voy a decir y ustedes van a ir en busca de su cuchara. Pero yo todavía no digo eso. Es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, para que ustedes se puedan mover de su asiento, porque todos los días capaces están sentaditos y no necesitamos ejercitarlos. Entonces, a ver, voy a iniciar. Simón dice que me traigan, que me traigan papel higiénico. A ver, traigan un papel higiénico. A ver. No veo que se, ah, sí, ya veo que se están moviendo. Muy bien. Fique, Zoe se fue. Fique, Rafaela, Gerald. Muy bien, sí, trajo el papel higiénico. Gerald ha ganado un punto. ¿Dónde está? También. Ay, Zoe se fue en busca del papel higiénico. Todavía no regresa. Ya, muy bien. Vi a Rafaela. Genial, genial, genial. Ya, muy bien. Esperemos ahorita Zoe, porque Zoe ha sido en busca del papel higiénico. Todavía no vuelve. Sí. Mi, disculpe. Mi hijita Zoe se ha ido a buscar sus tres etapitas. Le faltaban dos, creo. Ay, 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 ya. Ahorita la esperamos, entonces. Uy, ya vi que Mia trajo también el papel higiénico. Yeah. Todos han cumplido el reto. Muy bien, muy bien. Ahora, yo digo que Simón dice que me traigan un tenedor. Un tenedor. A ver, a ver, muévanse, muévanse, muévanse. ¿Dónde está el tenedor? Genial, genial. Ya veo que Gerald, Gerald otra vez ha ganado. Tiene dos puntos ahora. Se ha traído el tenedor. Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos a Mia y a Rafael que busca. Ahí está, Mia. Muy bien, Rafaela también. Genial. Bueno, ya que ya nos hemos estirado, hemos jugado un ratito, vamos a iniciar con la manualidad de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué es la manualidad de hoy? Vamos a hacer unas flores recicladas con chapitas. Por eso le estaba buscando lo de las chapitas, porque vamos a hacer bien bonito. Entonces, primero necesito que todos traigan sus materiales. A ver, Rafael, ayer. ¿Qué hay, Gerald? Sí. Ya los tiene, dice. Muy bien, Mia. Ya muy... Ay, ya veo todos tus materiales. Rafael, ¿la tienes todos tus materiales? A mí no, mi mami los está buscando. Ay, ya está que los busca. Muy bien, Mia. Rafaela, tú. Rafaela, ¿nos escuchas? Tengo chapitos, pero me faltan trece. Cabalía, me están trayendo. Ya los estás trayendo. Bueno, entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras que sus papitos le van ayudando trayendo las chapitas, su conito, su conito. Esto necesito que traigan, su conito de papel. ¿Dónde están? Enséñame su conito de papel. ¿Cuál es el cone de papel? El conito de papel. Ya. Ya, entonces, yo les dije que trajeran témpera. Una témpera de un color que ustedes quieran. No sé si tienen la témpera. Ya. Entonces, con la témpera vamos a pintar al conito. Sí, Yeren, ¿tienes una pregunta? ¿Y tú puedes traer dos témperas? Ajá. Si tienes con dos témperas, Yeren, pintas de un color primero y con el otro color le podemos hacer decoraciones, como puntitos encima. ¿Tienes una témpera? ¿Tienes una témpera de un color azul? Ajá, está bien. Ya. Ya, entonces, todos a pintar el conito de papel. Vamos a pintar el conito de papel. Mira, y blanco. ¿Tienes una témpera? 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 Marío, verde. Naranja, mejor. Naranja. Ese naranja o ese naranja que nos ha encendido. Este naranja. El más encendido. Todos a pintar. Ahí tiene su pincel. Entonces todos a pintar con la témpera, el conito de papel. Vamos. Esa está muy buena. No tiene muy color. Ya, mi amor. Ya veo que ya están pintando, mía. Y veo que está pintando muy bien. ¿Sí, Josué? El conito puede ser verde. Ajá, también. Ahí ya porque trae uno para hacer. Y para hacer todo el conito lo pintamos. Sí, todo el conito. Todo acá. Todo el de aquí. Todo. Todo, 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 todo. Ajá, ajá, todo. Mira que lo voy a manchar. Vamos, vamos. Así se puede. Con cuidado. Tengo un periódico abajito. ¿Sí dijiste, Jeral? No te escuché. Jeral, ¿dijiste algo? Yo también no voy a manchar la mano. Uy, te vas a manchar la mano. No es parte. Cuando hacemos las manualidades, nos manchamos. Vamos. Ahí veo que están pintando muy bien. Con cuidadito van pintando su conito. Ahí ya veo que todos se están pintando. Aarón, hola. ¿Cómo estás? Recién lo veo que aprendió su camarita. Maestra, eso me gusta. Hola. Hola. Hola, Aarón. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Ya, vamos a pintar. Pintemos el conito con el color que ustedes han traído. Todo el conito. Con cuidadito lo van pintando. Muy bien, muy bien. Zoe, ¿cómo vas? ¿Estás pintando tu conito también? ¿Estás pintando tu conito también? Gracias. ¿Estás pintando tu conito? ¿Estás pintando tu conito? ¿Estás pintando? Gracias. ¿No tienes pincel? No. Ya no importa. Píntalo, píntalo. Luego te vas y te lavas las manos. A mi mamá creo que también tenemos un pincel. Sí, ya lo guardiaron. ¿Cómo que se llama el pincel, mamá? Terminan de pintarlo y luego se van y se lavan las manitos. Y lo dejamos en un ladito para que se seque el conito. Ya yo terminé. Prendí el micrófono. No creo. ¡Millén, ya terminé! ¿Terminaste? ¡Genial! Ya, vayan y lávense las manitos. Lávense su conito en un lado. Si se ensuciaron, vayan lávense las manitos. Pero es que yo me he ensuciado peor que el barrio. ¡Guau! Ya, termina de pintarlo, se lavan las manitos para continuar con lo de las chapitas que vamos a hacer el guía. Yo recién estoy empezando a cortar con mis materiales. ¡Oh, Zoe! ¿Pero ya tienes tu conito? Sí, mi hermano está trayendo. Ahora, yo no tengo una caña, le he hecho con un color. Ya, como lo tienen la cañita, lo hacemos con un palito. Ya tengo mis colores pasteles de pituitura. Ya, muy bien. ¿Ya tienes tu conito, Zoe? Ya, no te preocupes, no te preocupes. Que venga tu mamá y lo pintamos, lo pintas rapidito, lo dejas secar. ¡Pero ya lo encontré! ¿Qué encontraste, Josué? Cañas. Ah, encontraste la cañita. ¡Yay! Ya, con eso vamos a hacer la ramita. Rafaela, ¿terminaste de pintar tú también? Para avanzar con las florcitas. ¡Sí! ¿Qué es lo que voy a pintar? ¡Sí! ¡Yo consigo mis materiales! ¡Sí! ¡Ya! Ya, terminaron de pintar, necesito que traigan su cartulina. Yo dije que traiera una cartulina a cuatro. ¿Dónde está? Toma, cartulina a cuatro. Ya, veo la cartulina a cuatro de Gerald. Muy bien. Su cartulina a cuatro. A ver, espérenme, espérenme. Hable uno por uno, uno por uno. Y a ver, primero Gerald, porque he levantado la mano. Los que levantan la mano. A ver, Gerald, te escuchamos a ti. Mira, ¿también fue una hoja manchada? Una hoja manchada, sí. Podemos aprovechar esa mancha y hacemos una decoración. Hacemos con eso una decoración, Gerald. A ver, luego, a ver, espérenme. Uno por uno, a ver. Zoe, a ver, dime qué cosa pasó. ¿Puede ser de cualquier color? Sí, de cualquier color. De cualquier color puede ser. Zoe, como tú recién has traído tu conito, ve pintando tu conito del color de tu preferencia. Píntalo, píntalo ahí con tu pincel. Ahora sigamos con Mía. Mía, te escucho. Profe, yo no traje cartulina. ¿Para qué va a estar el tono? A ver, espérate un ratito, José. ¿No tienes cartulina, Mía? Yo sé, pero tienes que tratar tu cuerpo libre. Mientras que ellos... ¿Tienes hoja de color? ¿Tienes hoja de color? ¿Tienes hoja de color? ¿Tienes hoja de color? A ver, espérate un ratito, Zoe. Mía, ¿tienes hoja de color? ¿O una hoja bon? No, tengo una hoja bon. Mía, si tiene cartulina. Ah, si tiene. Ya, ya, ya. Ay, Mía, me asustaste. Es como que no tenías. Ya, ahorita espéreme. ¿Qué cosa me estaba... Alguien me estaba hablando. Zoe, ¿qué cosa me estabas diciendo? Mía, si todo lo pinto de pintura. Sí, píntalo, píntalo, Zoe. Ve pintando tu conito. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos en la cartulina. Yo les dije que trajeran sus chapitas. Por ejemplo, ahí yo necesito una chapita que lo pongan en el centro. Así como está en la pantalla, en esa cartulina, lo ponen en el centro. Aquí lo ponen en el centro, la chapita. Y luego, alrededor van a poner otras chapitas, así como si fuera una florcita. Si no tienen muchas chapitas, pueden poner tres chapitas, ¿no? Para que sea en forma de florcita. Así como ven en la pantalla de aquí. Entonces, agarran la chapita, que están ahí, lo ponen ahí en el centro, y alrededor ponen unas dos o tres, de acuerdo a la cantidad que ustedes han traído hoy día. A ver, Mía, te escucho. Mía, quería escuchar. Me quería decir algo. No, no, no. Sí, Gérald, te escucho. Mía, me traje cuatro. Cuatro. A ver. Pero sí. Ya, ya sé qué puedes hacer. Este, ¿cómo se llama? Ahí tienes cinco. Como no tenemos suficientes chapitas, Gérald, para ti, en tu caso, este, colocar para la flor, pones una chapita en el centro y alrededor dibujamos. Dibujamos los pétalos. ¿Ya? Sí, Josué. ¿Para qué nos va a servir el cono? El cono va a ser como el tallo, Josué. Lo vamos a pegar al centro, para que quede así, mira. Así. Pero ahorita está secando. Cuando termine de secar, lo ponemos en el centro. Ahí lo vamos a poner. En la parte de abajito. De un ojito chiquito. De un ojito chiquito. Ya, entonces. Siguemos ahí. ¿Cuántas flores vamos a hacer? El tallo o la maceta. Podemos hacer dos flores o depende de la cantidad de chapitas que ustedes han traído. ¿Qué a mí? Sí. Vamos a... Sí, ¿quién me está hablando? Yo, Aarón. Aarón, sí, dime. Vamos a hacer la maceta. ¿Cómo? Ay, Aarón, creo que su tema está un poco lento. Espero que vuelva a unir. Tienes todo el macetero. Ya. Ayúdalo. ¿La maceta? Aarón. Espera que... ¿Aarón? ¿El corno va a ser la maceta? Aarón, no te escucho bien. No lo muevo. Sí. ¿El corno va a ser la maceta? De la flor. Ajá, va a ser como la maceta, Aarón. Muy bien, va a ser como la maceta. ¿Qué pasó, Josué? ¿No sabes cómo avanzar? Muy bien, te escuché, Josué. Creo que van así las tapas. Mira, ¿tienes? Mira. A ver. Muy bien, Gerald. Ajá, así. No sé, porque me manché todito el polo. Gerald, ¿de qué color tienes tú? ¿Cómo se llama tu tembera? Azul y verde. Ya, de color azul puedes hacer los pétalos para que se note. Píntalos ahí. Va arriba, va arriba, no te va a caber todo. Píntalos, ajá, píntalos ahí, los pétalos. Para que también tenga color, como tu cartulina, este color rojo. Van colocando ahí las florcitas en forma de, ¿cómo se llama? En forma de los pétalos. Y aquellos que han traído la cañita, la cañita que va a ser como la ramita, lo pegan ahí. Pero antes de pegar la cañita, necesito que peguen su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Necesito que peguen a su conito. Ya debe estar seco ya. Peguen su conito. Pero ahora las cañas también lo pintamos de verde. Tiene que pintarlo de verde. Bueno, esto ya está verde. Ahora voy a tener que esperar Que la caña se seque Entonces ya no lo pintas Amarillo también creo que puede salir de color bonito No, sí, no Sí, está bonito Amarillo con blanco tengo yo Sí, está bien Que la va toda Rafaela, ¿tú cómo vas? Antes de pegar los palitos Antes de pegar los palitos Necesito que peguen su conito en la parte superior En la parte inferior de abajo Porque eso va a ser como la maceta Péguenlo con silicona Lo pinto poquito, poquito Ya poquito nomás píntalo Ah, muy bien El de Aarón quedó bien Ahora Aarón Para que esté como de ejemplo Tu conito Que lo habías pintado Pégalo en la parte de abajo Ah, te llamo No, Aarón Aarón, cada rato se sale Creo que es internet Ya Gerard Una Mí Ya lo hice Lo pegas abajo Lo pegas en la parte de abajo Como si fuera En la maceta Todavía no se seca A mí No se seca todavía ya Entonces esperemos que se seque Y con las otras tapitas Ve haciendo otras flores Al costado Para que tengas bastantes Tampoco se Tampoco se seca Todavía no se seca Ya, entonces Deja que termine Que seque Y mientras tanto Ve haciendo otra Si tienes más tapitas Ve haciendo otra florcita ¿Qué tal? Hola, bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero ya se va a hacer De uno ¿Sí, Zoe? ¿Sí, Zoe? ¿Sue, te escucho? ¿Sue? Mi hermana ya terminó De pintar el color ¿A qué tiene que hacer? Ahora Con las tapitas Que lo haga En forma de flor Que lo ponga Uno al centro Y al costado Le pone Le pone los pétalos También con las tapitas Algo así Tiene que quedar Como está en la pantalla ¿Me puedes pasar Unas rojas? Tres rojas Por favor Sí Yo solo tengo Para una flor Entonces Si tienes Para una flor Para una Nomás la haces Porque sí Y la pegas ahí Con silicona Lo pegas Para que pueda pegar bien La me dijo Sí, Gerald Te escucho Yo no dije nada ¿No? Ay, levantaste Tu manito No, yo ¿Por qué no? Sí Me pregúntale Si es así Aarón Te escucho Veo que Está saliendo Tu internet Cada rato Y no te lograba Escuchar ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Sí, bien Allá No sé No sé Si es así A ver Creo que Como tu internet Está lento Ah, ya, ya, ya Está bien así Aarón Perfecto Está muy bien Bien Necesitado Como tu conito Todavía no seca Igual Pégalo Pégalo Para que Seque junto Con los otros Con las otras Florcitas Mejor ¿Ya? Ya ve pegándolo Así Para ir avanzando Ahí peguen Las ¿Cómo se llaman? Los pétalos No puedo medir No puedo medir Un honger La vaga José está haciendo Todo lo posible Para que seque rápido Su conito Pueden hacer Como José Para que seque rápido ¿Ves que es para atrás? José Déjalo que seque ahí Ve avanzando Con los pétalos En la cartel Si tienes más tapitas Si tienes más tapitas Ajá Con la cañita Jeral Veo que tienes más tapitas Puedes aprovechar Para que Pétalo Aparecerá Ya voy a pintar Aparecerá Va a haber tiempo Si no para pintarlo Mis canitas En verde Y que sequen Se vaya a demorar En secar Mejor así Pégalo Luego Le hacemos Las ramitas De color verde Y primero Pego el tallo ¿No? Sí El macetero El macetero Que es el Pégalo En la parte de abajo Yo creo que van a ir pegados Mía, ¿cómo vas tú? No te escucho de hace rato ¿Cómo vas tú, Mía? El gato Mía Dice, macho Mía, ¿cómo vas? Sí, vas bien A ver, enséñame Cómo va tu trabajito A ver Ah, ya lo veo Ya lo veo Está bien bonito Está bien bonito Está bien bonito Mía tu trabajito Qué bonito Pégalo ahí El conito El cómo se llama El conito De la parte de abajo Pégalo con silicona Dile que te ayude Tu mami A ver Para que lo pegues Sí, está bien Sí, está bien El de Rafaela El de Rafaela No veo Rafaela, ¿cómo vas tú? Uy, Rafael El tuyo también Ahí estás colocando Los pétalos Muy bien Muy bien Pégalos Pégalos Así, Nick Ajá Qué bonito ha quedado Aarón Está bastante creativo Ya, ahora pégale el conito El conito, pégalo Uy, Aarón Justo cuando estoy hablando Con Aarón Se salió Uy Sí El de Rafaela También Ha traído tapitas De color Anaranjado Y amarillo Entonces vamos a cortar La tigra Sí Tengo mucha La tigra La tigra La tigra Dos pétalos Adiós Tengo la tigra Tratida La tigra Te cú Tengo la tigra Me van diciendo cómo van Y los voy ayudando para terminar Luego es Ya tener el conito pegado Si tienen sus cañitas Lo van a poner como si fueran La ramita La ramita de la florcita Ajá, muy bien Ahí veo que le está poniendo ahí Rafaela Ajá, así tiene que quedar Muy bien Ya van avanzando Veo que lo están pegando Gracias mami me ayudas si esto lo voy a poner así también lo tengo que poner así porque si esto lo pongo así esto también fue a flor y no puede ser el centro porque porque se veía como pero es esa parte de adentro mira este va a ir así pero así está aunque lo hace si así está como el de rato tiene que quedar así con el centro y los pétalos si te escuché Gerald estás haciendo lo bonito tu trabajo estás haciendo solo que estoy con mi mamá o porque estos estos moldecitos los quedan así pero como aquí no se pega nada pues eso si se pega Gerald con silicona y pégalo solo que yo le eché poca silicona uy poca hay que echarle bastante ya vamos avanzando para que tengan terminado su trabajito así a ver Aaron creo que me está me está hablando sí sí yo le estoy hablando a ver Aaron te escucho si es que no puedo activar esta cámara sí no logro a ver trata de arreglarlo yo te espero es que no sé ni me gusta la cámara porque no sale aquí uy se salió Josué es el que no escucho Josué ha apagado su cámara también ¿cómo vas Josué? ¿para qué ahora? ¿cómo vas Josué? esperando porque no lo puedo medir a ver ¿cómo va tu trabajo? ve colocando las 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 tapitas todavía no se cae el rojo pero las tapitas ve colocándolas Aarón sí ya vi cómo quedó tu trabajo uy qué bonito mira la has pintado de color celeste el conito y la has puesto puntos blancos qué bonito con ojos amarillos ah amarillos uy logré ver un poquito mal está bonito Aarón dile a tu mami a ver si puede mandarle fotito en el grupo de tu trabajito ok ya muy bien Aarón Aarón ya va terminando su trabajo vamos vamos que todos vamos a terminar damos para que terminemos todos nuestros trabajitos si aún no seca no se preocupen no se preocupen que lo pegan ahí en la cartulina y ya con todo el trabajo ya va a terminar de secarse a ver a ver Zoe ¿cómo vas tú? bien ¿ya terminaste de pegar las las tapitas? si todavía la estoy pegando anda pégalos pégalos para que para que ya luego vayamos terminando el trabajito ya veo que el de Rafaela ya está el de Aarón ya avanzó el de Yera si pueden tomarse foto con su trabajito o sea cargan su trabajo y se toman foto ustedes también pueden ponerlo en el grupo con la ayuda de mamita la fotito ahora no tienes la foto no tengo no veo a mí a mí creo que se ha ido un ratito ha salido a mí está ahí ya la vi no hay más tapas ya pues ni una hay oye las tapas a Mateo me van colocando muy bien estamos viendo cómo van terminando sus trabajitos el de Rafaela también ya veo que está avanzado entonces mira encontré una para acá ¿la dijiste bien? por favor un ratito ¿cuál? ¿cuál es la p everybody? ¿cuál es la pabrita? ahí ¿cuál es la pabrita? ¿cuál es la pabrita? ¿cuál es la pabrita? Ya veo que ahí, Mía, ya terminaste de colocar las tapitas. Si tienes ahí la cañita, eso, pégalo para que sea el tallito. Eso lo vas a utilizar como si fuera el tallito. Y para que terminen de decorar su cartulina al costado. ¿Sí, Aaron? Hazle un marco con tus deditos. Ya veo que ya terminaste. Muy bien quedado ahí. Vamos a pedirle a todos que vayan prendiendo su... No, 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 con esto. Para que prendan su camarita y todos nos tomemos fotos con nuestros trabajos. Un ratito, Aaron. Ahí veo que quedó bastante bonito. Muy bien. Rafaela, yo veo que ya terminaste. Al costado de esa, de esa, como si, de tu, de tus florcitas que has hecho con tus tapitas. Puedes dibujar una flor. Dos flores para que lo puedas decorar tu cartulina y que quede bonito. Josué, ¿tú cómo vas? Ve prendiendo tu camarita porque nos vamos a tomar la foto final de todo lo que hemos avanzado hoy día. ¿Qué dijiste, Rafaela? ¿Puedo ser crack? Ajá, también, también puedes hacerlo. Yo ya me estoy por las tapitas. A ver, muéstrame, prende tu cámara. Sí. Ajá, está muy bien. Está quedando bonito. Ve colocando ahí las tapitas que tengas. Si no tienes tapitas, lo puedes dibujar. Bueno, entonces, mientras que veo que están avanzando. Ahí veo que está, ajá, la está haciendo Susanín. Qué bonito, muy bien. Veo el de Rafaela, muy bien. También Zoe está avanzando. Veo que Gerard también. Uy, Gerard, quiero ver cómo ha quedado su trabajo. Seguro bastante bonito. Está que pega y pega. Pásame una de las chapas. Bueno. Ya, y veo que está que le termino de pegar. Mía, también veo que está avanzando. Bueno, mientras tanto, vamos a hacer algunas preguntas de qué es lo que hemos desarrollado hoy. ¿Qué hemos desarrollado hoy? A ver, mientras tanto, puede ir respondiéndolo, Aarón, porque Aarón ya veo que terminó. ¿Qué hemos desarrollado hoy? Una flor. ¿Con qué, Aarón? ¿Con qué hemos desarrollado una flor? Con chapitas y un tubo de cartón. Muy bien. Y un sorbete. Un sorbete. Genial, ¿ves? Esto también para que recuerden que con las cosas que nosotros tenemos en casa, que sean conitos, que sean cañitas, que ya capaz no podamos utilizarlo, podemos hacer cosas bastante bonitas, como son manualidad. Entonces, ahí. Con material reciclado. Ajá, con material reciclado. Sí, Gérald. Con un cone ahí. Yeah, he hecho de flores. Ajá, de flores. Muy bien, muy bien. Se han tomado atención. Todos tienen estrellitas. ¿Y qué es lo que más le gustó de la clase? A ver, ¿alguien qué me puede decir? Gérald, a ver. Vi que levantaste la mano. Las flores. Ah, te gustó hacer las flores. Muy bien. A ver, otra persona más. ¿Qué es lo que más le gustó de la clase? A mí me gustó. A mí me gustó pegar las flores. Le gustó pegar las flores. Qué bonito. Yeah, muy bien. Ahí estamos. Entonces, les digo aquí, les dejo un mensajito. Que sean un rayito de luz y de amor. Sí, Gérald. Uy, ha quedado bastante bonito tu trabajo, Gérald. Qué bonito, muy bien. Muy bien. Al conito tenías que pegarlo. Ya luego lo pegas, Gérald. Bueno, les recuerdo que ustedes, cada uno, Zoe, Rafael, Mía, Aarón, Gérald y Josué, todos son unos rayitos de luz y de amor. Y, por lo cual, van a seguir recordándolo en su casita, en su escuela, en cualquier parte. Sobre todo, recordar ser solidarios con las demás personas. Así como uno es con las plantitas que hemos hecho hoy día, que son las florcitas con... Él dice que se tomó un rayito de amor. Un rayito de amor. Muy bien. Entonces, para Jade, les voy a agradecer por su participación. Ya veo que algunos ya están terminando sus trabajitos, pero antes de ya poder despedirnos y tomarnos la foto final de hoy, les voy a pedir de que, ¿cómo van con sus trabajos? A ver, ¿alguien necesita ayuda? Veo que Aarón ya terminó, Rafaela también, Gérald también. A ver, Zoe, Mía, ¿cómo van? A ver, Zoe, ¿me muestras tu trabajo? ¿Cómo va tu trabajito? ¡Ay, ya vi el de Mía! ¡Oh, Mía, quedó bastante bonito! ¡Uy, un corazón para ti! Está bastante bonito. Ahorita nos vamos a tomar la foto todos juntos. A ver, Zoe, falta el tuyo. ¡Oh, gracias a ti! ¡Qué niña tan creativa eres tú! ¡Ah, el de Zoe también lo veo! ¿Ha visto que ha puesto puntitos? A ver, no logro verlo. ¡Uy, qué bonito! Y mira, lo ha hecho con nubecitas. ¡Uy, ustedes son unos niños bastante creativos! También, José. Bueno, vamos a tomarnos la foto final. Y para ello, yo tengo una amiga que es Joana. Nos va a ayudar a tomarnos la foto final. ¿Joana, estás ahí? ¡Le ya tienes tienen adorelos!!! Tienes las脱 0.